Shell V-Power tiene un auto con tu nombre. Incluso si tu nombre está en el calendario, es geográfico o divino. Shell V-Power tiene seis autos y uno puede ser tuyo. Así que si tu nombre es combinado, bien educado, o te llamas Berenice pero te dicen Very Nice. Ya sabes, echa combustibles Shell y participa por el que más te llame.